Sin duda alguna una de las primeras actrices que tiene México es Angélica Aragón, pero muy aparte de su profesión cuenta con la de ser madre. Tiene una hija de nombre María, la cual hoy por hoy tiene 22 años de edad. La actriz la tuvo cuando ella tenía 36 años y hoy, 10 de mayo, no la pasarán juntas. Vea las razones. No, mi hija está estudiando muy lejos de aquí, ella estudia en Europa, entonces bueno pues era una llamada por teléfono, la cual agradeceré mucho, pero acabo de tener la fortuna y el privilegio de visitarla a principios de febrero, entonces todavía quedan memorias muy recientes de nuestro encuentro. Dejando en claro que para ella y su hija no es necesario que sea 10 de mayo para demostrarle su amor. Lo que pasa es que me lo dice todos los días, entonces ya el 10 de mayo ya no suena como algo único para celebrar esa fecha en particular, sin embargo esas palabras amorosas de te quiero, te extraño, eres lo máximo, todo eso. Además, compartió una anécdota chistosa, la cual narra el momento en que su hija tomó el primer baño de su vida. Pues se la bañaron con un jabón del perro agradecido, yo creo que con petróleo o algo así, porque olía a un cachorro mojado. Bueno, pero con todo eso la quiero. Con imágenes de José Luis Cárdenas, Uriel Reina, Azteca Noticias.